...de ataques y las pérdidas por el concepto de vandalismo en las micros. Impacto ha causado un video que circula por internet que muestra como una conductora salvó ilesa en Estados Unidos luego que un trozo de madera atravesara el parabrisas de su vehículo. Lo primero que dijeron fue si me había dado cuenta que casi había filmado mi propia muerte. El primero de abril pasado Wendy Coff viajaba tras estos dos camiones por la carretera de Shelby en Carolina del Norte. Había decidido grabarlos luego de advertir que ambos realizaban peligrosas maniobras y con carga mal estivada. Fue en ese momento cuando un pedazo de madera de más de un metro y medio salió con fuerza de la carga de una de las máquinas. Funció con violencia en el parabrisas de la conductora. Wendy aún no es capaz de ver el video. No lo he visto todavía porque me aterroriza verlo y me doy cuenta lo afortunada que fui ya que mis hijos no estaban conmigo y nadie salió herido. La mujer quedó en estado de shock e increíblemente no le pasó, por fortuna, nada. Fui afortunada pero además de estar todavía en shock, solo tuve un pequeño corte de vidrio que casi no se ve y solamente eso. En Santiago es cosa de darse unas vueltas por la capital para encontrar cargadores de vehículos amateur. Incluso este hombre en plena autopista para arreglar las planchas que lleva con improvisadas amarras. Y observe a este vehículo con materiales de construcción completamente liberados. Más preocupante su respuesta sin ninguna responsabilidad. Cuando a veces las personas transportan en camiones deberían cubrir la carga con lonas especiales, cosa que si tú te pones a observar es muy poco frecuente. Se acusaron con el argumento de que iban a baja velocidad y que el traslado era corto. La distancia corta puede producir un accidente. Además de buenas amarras, los expertos aseguran que por ley un banderín rojo bien visible debe advertir el peligro. Los vehículos se le caen por dentro, se les caen sacos de sedentro. En 10 metros a usted se le puede caer una carga. Es importante si se va a mover el vehículo 10 metros y si da esta carga hay que amarrarlo igual bien. Por el tiempo y la distancia que sea una carga debe estar siempre bien estivada. No solo por las multas que van de 0,5 a 1 UTM, sino más bien por el grave accidente que se puede ocasionar y que puede costarle la vida a una persona.